¿Qué es el voto de la bancada? ¿Ya hablaste con algunos de ellos? Con los siete hemos hablado, los siete nos hemos sentado juntos todos y platicado, todavía no se termina nada. ¿Y el apoyo de cuántos tendrías de esos siete? Mira, se ha platicado, eso es decir, en México. La verdad no puedo comentarte más sobre eso. Esta legislatura que está terminando y que termina el 14 de enero, se caracterizó, y así se ha escrito y se ha dicho, por su abyección al gobernador. ¿Cómo tiene que ser la nueva bancada? Mira, tienes que trabajar, tienes que estudiar perfectamente bien todas las iniciativas que manden. No puedes opinar con algo de que no tengas conocimiento. Yo creo que, este, mira, yo lo que sí estoy en contra es todo lo que se aprobó FASTRAC. Yo creo que tienes que tener suficiente tiempo para poder estudiar cada una de las cosas que vas a aprobar, o en su caso, a negarlas. La relación específica con Moreno Valle, porque se habló de que, pues si no compraba, coctaba, convencía a los diputados. Pregunta a los diputados anteriores, yo la verdad no creo que... ¿Cómo tiene que ser la relación desde tu punto de vista con la nueva bancada? La relación es de respeto, siempre tiene que ser con mucho respeto.